Unitario 14B, 81897, estamos hablando de Chevrolet Kespark, modo 2013, color blanco. Esta unidad presenta daños en parte delantera. Dañando cofre, marco radiador, cristal para brisas. Presenta daño en faros, alma, fascia, salpicaderas, salpicadera izquierda. Marco radiador con radiadores y tolvas, con daño. Puente de suspensión, aparentemente con daño. Cuenta con batería, computadora. Marca a buen nivel de aceite. Continuamos con el costado lateral. Izquierdo. Pusiones de aluminio con media vida aproximadamente en llantas. No presenta daño en puertas, lienzo, sin daños. Parte trasera, sin daño en puerta cajuela. Y sin daño en fase. Son unos persistentes en fase. Pintura. No presenta daño en puertas, ni lienzo. Presenta daño en espejo. No presenta daño en centoldo. Vidrios eléctricos con daño en volante. Daño en volante. Y tablero con daño. Este era original de agencia. Transmisión estándar. Estudio en centela. Buenas condiciones. Y sería todo. Y sería todo.